Amor, yo necesito decirte que te quiero Decirte que me muero si tú no estás aquí Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro Por eso yo te imploro, no me dejes así No tengo esperanzas, he perdido la ilusión Solo tengo penas en mi pobre corazón Al llegar la noche sin ti me siento morir Sin tu amor ya no puedo vivir Comprendo que tus besos ya no podrán ser míos Y sé que tus caricias ya no tendré jamás Yo no puedo olvidarte, te extraño noche y día Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más Amor, yo necesito decirte que te quiero Decirte que me muero si tú no estás aquí Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro Por eso yo te imploro, no me dejes así No tengo esperanzas, he perdido la ilusión Solo tengo penas en mi pobre corazón Al llegar la noche sin ti me siento morir Sin tu amor ya no puedo vivir Comprendo que tus besos ya no podrán ser míos Y sé que tus caricias ya no tendré jamás Yo no puedo olvidarte, te extraño noche y día Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más